Bueno chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer el efecto threshold o efecto umbral en español. Es un efecto que básicamente se basa en el concepto de simplificar los colores de una imagen en únicamente blanco y negro, de manera que te quedan unas imágenes brutalistas que encajan perfectamente con este estilo de póster. Lo primero que tendremos que hacer es importar una imagen, en mi caso una imagen de Joel de The Last of Us, que encajaré ahora de manera rápida para que podamos comparar el antes y el después del efecto threshold. Lo primero que haremos será seleccionar la figura de Joel. Para ello vamos a selección, sujeto y lo que hará el programa directamente será coger la figura de Joel y hacer una selección alrededor de él. Pero lo que queremos hacer es borrar el fondo, así que pulsaremos control más shift más i para invertir la selección y con la tecla de borrado se nos quedará únicamente la figura de Joel. Una vez seleccionada la figura, lo que nos interesará será hacer el efecto threshold. Para ello vamos abajo, seleccionamos threshold, que en español aparecerá como umbral, y con Alt más click vincularemos ese efecto a la imagen. Como os he explicado antes, genera una imagen en blanco y negro, pero lo que nos interesa a nosotros es sintonizar esos colores con el resto del póster, por lo que generaremos un mapa de degradado. ¿Cómo? Pues yendo al mismo punto de antes, mapa de degradado y con Alt más click de nuevo vincularemos esos colores a la imagen como tal. A continuación lo que haremos será manipular el efecto threshold. Para ello, subimos a esta gráfica de aquí arriba y vamos bajando o subiendo dependiendo del nivel de claridad que queremos para la imagen. En mi caso, me suele gustar dejar la imagen más clara para poder vislumbrar las partes que más me interesan y poder manipular desde un principio el oscurecimiento de la imagen, pero eso es a la elección de cada uno. A continuación vamos a la herramienta Burn Tool o herramienta Sobre Exponer en español y iremos oscureciendo las partes que más nos interesan de la cara del sujeto. Antes de llegar a este punto, tendremos que establecer la exposición con la que queremos actuar. Para ello, vamos aquí arriba y vamos subiendo o bajando el nivel de exposición según nos interese mayor o menor precisión. A mayor exposición, menor precisión. Como podemos ver ahora mismo, estoy oscureciendo la imagen y de primera se me pone muy oscura sin poder controlarlo de manera correcta. Por lo que a mí me gusta trabajar con una exposición menor y así tener una mayor precisión. Por lo que ahora vamos a Control Z y empezaremos a manipular la imagen con este nivel de exposición más bajo. Así que vamos a ir oscureciendo la imagen. Para ello, os voy a poner el proceso en cámara rápida para que no tengáis que estar tres minutos mirando cómo voy sacando detalle de cada una de las partes, pero básicamente el concepto consiste en eso, en ir pasando por el ojo, por la nariz, arrugas, ir sacando detalle de aquellas partes que hacen que diferenciemos una persona de otra. Entonces, bueno, vamos pasando el pincel por toda la cara y si en algún momento nos equivocamos, simplemente hay que darle a Control más Z y volvemos un paso hacia atrás. O en caso de que veamos una parte que nos ha quedado muy oscura, como podemos ver aquí en la parte de la derecha de la cara, no os preocupéis porque a continuación os voy a enseñar una herramienta que hace el efecto contrario a esta, que es iluminar las partes por las que pasas el pincel. Así que para seleccionar el pincel, nos vamos a la parte izquierda y pulsamos sobre Dots Tool o herramienta subexponera en español. Y con el circulito vamos pasando por todas las partes que nos interesa sacar detalle y que anteriormente nos han quedado más oscuras. Suele ser recomendable pasar este pincel por partes como el pelo, la cara, las arrugas, los poros, para que de esta manera podamos sacar esa pizca de luz en la oscuridad que antes hemos generado. Esto nos permite identificar mejor las facciones del sujeto. Por ejemplo, ahora estamos sacando un poco de brillo en la barba, un poco de brillo en la cara. De esta manera no se nos queda una zona tan oscura y poco definida, sino que estamos permitiendo al espectador entender y reconocer cada una de las facciones de la cara del sujeto. Por ejemplo, aquí ahora voy a intentar sacar el brillo de los ojos de Joel, porque cada persona tiene una mirada y es necesario que se entienda que esta es la mirada de Joel. Así que vamos pasando por cada una de las partes que nos interesan y puliendo la imagen. Por último, quiero mostraros el antes y el después, para que así podáis entender que con el efecto Threshold hay infinitas opciones que son correctas. Simplemente depende del nivel de detalle que queráis mostrar para cada una de las facciones de la cara. En un caso igual os interesa mostrar más los ojos, en otro os interesa menos, o la parte derecha más oscura. Simplemente depende del gusto de cada uno. Y además, al final, podéis subir o bajar el efecto Threshold que en un principio hemos establecido para que la imagen nos quede más clara o más oscura. Y ya por terminar, a mí siempre me gusta poner una serie de texturas. Una que nunca falta es poner una capa de color base o color amarillento, que es esta que veis aquí, a la que le suelo bajar la opacidad dependiendo del nivel de antigüedad que le quiera añadir al póster. Además, siempre suelo añadir alguna textura más, como de papel desgastado o alguna textura negra en general. Finalmente, con la textura nos quedaría un póster así. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya gustado también el póster. Y si queréis más tutoriales o vídeos de este estilo, simplemente me tenéis que escribir por los comentarios de YouTube cuál es el próximo vídeo que queréis ver. También en Instagram tengo una cuenta con casi 40.000 seguidores donde subo semanalmente pósters y vídeos. Así que me podéis seguir por aquí, por Instagram también. Y nada, ha sido un placer y hasta la próxima.